Uno se pregunta, pero si no sirve en los políticos, no sirve en la sociedad civil, entonces ¿qué diablo es lo que nosotros vamos a tener que hacer? ¿Será traerlo de Marte? ¿Los actores? Porque aquí no sirve nadie, no sirve nadie. ¿Cómo es posible? Oye, no hace una semana que mandan a juicio de fondo el caso Antipulpo. Y mira lo que sale de la Suprema hoy, le dice a los jueces. Oh, pero qué coincidencia, qué coincidencia, qué preocupación de la Suprema con hacerle una observación a sus jueces. Yo creo que es la primera vez que un caso de esas dimensiones va a un juicio de fondo y ya está la Suprema acondicionando a los jueces. Cuidado, si ustedes me condenan a un político de esos por lavado de activos, por corrupción. ¿Ustedes creen que un país así puede avanzar?